Muy bien chicos, hoy ha llegado el día, ha llegado el video, al fin estamos aquí Mucha gente me pedía este video de los Sims 4, el episodio número 22 No sé por qué acabo de decir episodio número 22, si debe ser como el 6, 7, 8, no me acuerdo No lo sé, Bumis, no sé en qué episodio estamos Pero luego Bumisito va a jugar para que nazca el bebé de Alice Angel y el bebé de Bendy and the Ink Machin Hoy vamos a ver el nacimiento de un nuevo personaje de Tinta Incluso aquí acabo de hacer a la habitación del pequeño, o sea, miren, un autito O sea, suponemos que va a ser un niño, podría ser una niña, no lo sabemos, no lo sabemos Así que chicos, espero que este video lo llenen a likes Quiero mínimo 15.000 likes como siempre porque los videos de los Sims 4 están llegando básicamente rápido a los 15.000 likes Y espero que lleguemos hoy a los 15.000 likes y ya mañana ya tengamos como 30.000 likes Quiero muchos likes porque hoy es un video especial, muy pero muy especial Recuerden el canal, el hijo de Bendy and the Ink Machin, nadie lo ha visto nunca Solo yo lo voy a recrear, solo de Gitu Boom lo va a hacer Así que mientras le dan like con su nariz, porque siempre tenemos que darle like con la nariz al celular O sea, es completamente normal dar like con la nariz Así que vamos allá, Bumis, vamos a darle a play Y bueno, estoy gritando mucho pero es que estoy muy emocionado porque Bendy va a tener un hijo Está pensando Bendy en su hijo, ¿verdad? Ok, tiene poca energía, ya está durmiendo Vamos a ver, Alice Angel está muy feliz, o sea, todos estos días ha estado feliz Pero voy a adelantar el tiempo rápido porque son las 4, espérate, son las 4 de la mañana Entonces, esta chica... ¿De verdad son las 4 de la mañana? Ok, sí, creo que son las 4 de la mañana ¿Y qué hace esta tipa aquí, chicos? Claro, Boris está durmiendo, la otra tipa vino y viene a ocupar el computador Pero la tipa acaba de dejar esto todo cochino por aquí, ¿no? La habitación se está ensuciando, es la habitación de mi próximo bebé, chicos No me lo puedo creer, a ver, ¿dónde está Alice Angel? Ok, Alice Angel va a tener que limpiar Ya creo que estaba limpiando por acá Esto hay que limpiarlo, ¿verdad? Mejorar, no, es que Alice Angel está embarazada No puede estar mejorando las cosas, pero sí podría limpiar esto Porque si no, nos va a complicar la vida a nuestro personaje Y después, vamos a ver cuándo va a nacer el bebé Espérate, es que quiero ver la pancita de Alice Angel La pancita le debería crecer, ¿o no? ¡WTF! ¡Está a punto de nacer Bendy! No, ¿qué dices? ¡Está muy incómoda! ¿Por qué está muy incómoda? ¡Ay, no! Tiene que ir al baño ¡Ay, ay, ay, chicos! ¡Ay, no, no, no! Tiene que ir al baño, espérate Alice, Alice, Alice No vayas a hacer eso, ve a utilizar el baño Deja eso por ahí y ve al baño rápido ¡Ay, no, ay, no! ¡Uy, uy, uy! Perfecto, perfecto, perfecto Ahora está más contenta, no, es que me asusto mucho Porque no puede estar mal, porque si no el bebé de Alice Angel va a salir mal, entonces vamos a limpiar esto Y después, ¿qué podemos hacer? No tengo idea, chicos, vamos a ver Sammy Lawrence está perfecto Boris tiene hambre, ok, le va a dar hambre, después va a tener que ir a comer Y vamos a ver a Bendy Que todavía está recuperando energía, pero ya le está dando hambre Todo perfecto, todo muy bien Adelantamos el tiempo, a ver, ¿dónde fue Alice Angel? No tengo idea, pero Alice Angel, espérate Vamos a revisar, ¿qué tiene Alice Angel? Está incómoda ¿Pero por qué está incómoda? Náuseas matutinas Ah, ya sabemos que Alice Angel tiene sus problemas por el bebé Claro, está sintiendo náuseas Pero no pasa nada, ok, está limpiando La limpieza de Alice Angel, eso me parece perfecto Me parece bien, porque nadie limpia aquí O sea, el único que limpia es Sammy Lawrence ¿Qué está viendo? Ok, le falta romanticismo Quiere amor, abrazar a alguien Ok, Bendy, va a tener que despertarse Bendy Pero todavía está descansando Ay, no, va a ir al baño, ¿verdad? ¿O qué va a hacer? Preparar comida Tiene hambre Pero se levantó a esta hora, chicos Y tiene que ir a trabajar dentro de 14 horas No, lo voy a tener que manejar muy bien En esta fecha A ver, ¿qué está haciendo Sammy Lawrence? Todavía está durmiendo Va a tener que ir a la... Ah, yo creo que va a tener que despertar ya Porque está listo Ya descansó muy bien Está tenso Ok, tiene que ir al baño Usar el baño después que vaya a comer Perfecto Ok, la chica de Boris se acaba de ir Vamos a ver a Boris Que está muy bien, pero tiene hambre Ok, se va a despertar Boris Y va a ir a comer por acá Que venga a comer algo Voy a... Espérate, ¿qué acaba de pasar? ¿Está tenso? No, algo acaba de romperse Claro, se acaba de romper eso Tomar una comida rápida Avena Ok, y esto lo vamos a reparar O reemplazar Lo vamos a reemplazar Para que no pase nada Bendy tiene que limpiar Ok, Bendy Limpia esto Fregar Y vas a cocinar algo Preparar comida Macarrones con queso Ración individual Pero no va a quemar la casa Como en el último video Casi quemó la casa, Bendy Va a tener mucho cuidado ahora ¿Qué dices? Ah, que está viendo televisión Eh... Alice Angel Perfecto Es que de verdad no entiendo Cómo Alice Angel... Ay, ¿qué está haciendo? Está un poco enojada No sé qué le pasa Pero ya quiero abrazar a alguien Esta chica quiere abrazar a alguien Está muy coqueta A ver si hace el amor con Bendy de nuevo No lo sé Venga, que venga a comer con... Con Bendy No sé, que venga, sí Porque ya le está dando hambre Así que puede comer algo Perfectamente normal Desayunar, eh... Tortitas Ok, que desayune tortitas No sé cómo se cocinará eso Pero es que espero que no me queme la casa Ok, ya le dije que se levante a Boris No, ya le está dando hambre Pero bueno, ya va a ir a prepararse la comida Y Bendy, ¿qué va a hacer ahora? ¿Va a comer? No hizo nada para nadie más Ok, acaba de hacerse una ración individual Bueno, yo le puse ración individual Debió cocinarle a Alice Angel Pero bueno, no importa, no importa Ahí está Sammy Laures cocinando también ¿O no cocinó? Pero Sammy Laures, ¿qué acaba de hacer? Dejó abotado por acá la comida Sammy Laures Menso Dejó todo eso botado ¿Qué me estás comentando? Ok, vamos a adelantar esto entonces rápidamente Porque yo quiero que nazca el bebé de Alice Angel Y Alice Angel tiene demasiada energía Yo ni yo me lo puedo creer Ay no, ¿pero qué dices? ¿Por qué acaba de botar la basura ahí Alice Angel? Y no comió nada ¿Pero qué me estás comentando? Comer sándwich Cómete el sándwich Alice Angel Y dejó la comida ahí botada A ver, eh... Pero le dije a Boris que vaya a comer ¿Por qué no va a comer Boris? Tomar una comida rápida Avena Apúrate Porque no, es que no me hacen caso No me obedecen ¿Y por qué se fue a dormir Bendy? Pero si tienes que ir al baño Espérate Bendy Tienes que ir al baño Tienes que ir al baño a usar Y después vas a dormir Así que tranquilo Hacer ñiqui ñiqui también Bueno, que se apure todo esto Que me funciona Porque no me hacen caso Les juro que no me hacen caso A ver, Boris ya va a ir a comer Perfecto Sammy Laures Tiene un poco de hambre también Pero si yo le dije que vaya a comer Nadie me hace caso en esta casa Vamos a continuar las tortitas Ok, claro, eso estaba haciendo Alice Angel al parecer Y se terminó comiendo estos pancitos Pero todo bien Ahora va a tener que ir al baño Y va a dormir Porque durmiendo Le va a crecer más la pancita Y miren que come muchísimo Y ya la panza Le va a explotar a Alice Angel Me encanta chicos Ya quiero que salga el hijo Ya quiero ver Si va a ser niño o niña Y después de comer Boris va a tener que limpiar Todas las cosas Así que adelantemos esto Adelantemos Y claro Boris ahora tiene que tirar esto Tenemos que limpiar Lo que haya cochino No sé si hay más cochinadas por aquí Creo que no Creo que no Es que Alice Angel de repente Tomó la basura Y la dejó por aquí botada Pero mira La panzota que tiene Alice Angel Me encanta Lamentablemente Bendy está durmiendo Y tiene que descansar Porque va a ir a trabajar Yo pensaba Darle besitos a Alice Angel O abrazarla Porque realmente quiere amor Quiere mucho amor Miren dice Coquetear con Bendy Darse al lote con Bendy Quiere todo con Bendy Y ahora va a ir al baño Y después que se vaya a dormir Chicos Porque mientras duerme Supongo que le va a crecer más la pancita Y va a nacer el bebé Ya han pasado dos días O tres Así que debería estar a punto de nacer Yo voy a alargar el video O sea voy a cortar el video Hasta que nazca el bebé Si es que no nace ahora Vamos a verlo chicos Adelantamos el tiempo Ah Pero por qué está mal Boris Está incómodo Ok Sammy Lauren se va a ir a trabajar Vamos a ver En qué momento tiene que ir a trabajar Boris Dentro de siete horas Todavía le falta Bendy tiene que ir dentro de nueve horas Así que todo perfecto Están durmiendo Están descansando Son las doce de la mañana Está muy feliz Bendy Alice Angel también Pero ya tiene la vejiga El tema de la vejiga con Alice Angel Espera te dice Encuentro en el ascensor Dice Estando en el ascensor Las puertas se abren Y Sammy Lauren Alza la vista de su móvil Para ver entrar al director ejecutivo De su compañía Debería decir algo Para tratar de dejar huella O quedarse calladito Decir algo Aunque Sammy Lauren No habla mucho Dice Sammy Lauren Entable la conversación Con el director ejecutivo Que resulta ser un tipo De lo más majo Es agradable Para la empresa Ay genial 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 Que bueno que le haya hablado Porque así Sammy Lauren Va a mejorar en su empresa Espérate 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 Ay no Alice Angel tiene que levantarse Que vaya al baño chicos Oh my gosh No Levántate Alice Angel No Está muy incómoda Porque tiene que ir al baño Pero está Boris en el baño What the fuck Reemplazamos esto Que venga Debería venir a limpiar Verdad Pero es que está Boris Está en el baño chicos Ay no Que voy a hacer Miren la panza Le va a explotar ahora Está más grande Cada día Está más grande La pancita De Alice Angel Que venga aquí Y que vaya a utilizar el baño Perfecto Ve a utilizar el baño Alice Apurate Rápido Utiliza el baño Y después de utilizar el baño Va a limpiar esto por acá Fregar Porque todas las cosas Se están echando a perder Y yo simplemente la reemplazo Porque no quiero perder ahí El tiempo arreglando las cosas Pero ya se está durmiendo Está mejorando Bendy Yo creo que debería hablar Con Alice Angel Si debería hablar un poco Y besarla ¿No es cierto? Vamos a despertar a Bendy Entonces Vamos a despertarlo Ven aquí Bendy Por favor Y Alice Angel Va a Recibir Todos los besos De Bendy Porque en serio Necesita mucho amor A Alice Angel Le falta amor Dice Llamar a alguien por teléfono Pero por qué quiero Llamar a alguien por teléfono No lo sé Vamos Que hable Sentir al bebé con la mano Vamos A ver A ver A ver Atentos chicos Oh my gosh Oh my gosh Ay quiero ver Quiero ver como le hace Que va a ver al bebé Está a punto de nacer chicos No le queda nada Ve Tócalo Ay que ternura Me da ternura Ok ok Está sintiendo al bebé Ay que ternura Que lindo Vamos a decirle a Alice Angel Contar un secreto Dar serenata No sé que es eso Boomies Hablar de sueños Que más Descubrir ideas Está inspirado Bendy Y está contenta Está muy contenta Alice Angel Ay como se aman Se aman tanto Ay Me encanta el amor De Bendy Y Alice Angel Vamos a ver Que más dice aquí Quiero algo romántico Chicos Despedirse Expresar admiración Hablar de sueños Ya le puse Más opciones Tener una conversación Profunda A ver Es que por qué no me aparecen Cosas con Ay se están besando Ay que hermoso Que hermoso Wow 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 Pero se pone a jugar No Está coqueta Alice Angel A ver Hacer niki niki con Bendy Vamos a hacer niki niki Mientras ella está embarazada Ok Ok Niki niki Vamos allá Hagamos niki niki Ustedes pueden chicos Oh my gosh Se puso muy contento Bendy Van a hacer el niki niki ahora No me lo puedo creer Van a salir muchos bebés ¿Qué dices? Ah Están muy felices Eso me encanta La felicidad de los Sims Después Boris también Está inspirado Todos están felices No me lo puedo creer Pero esto está cochino aquí ¿Qué dices? Esto lo vamos a limpiar Lo limpiamos Ok limpia esto Boris Esto también lo vas a limpiar Es que deja las cosas tiradas Por todos los lados Alice Angel está coqueta Pero tiene hambre Así que dejémonos de coqueteos Y tenemos que ir a comer Por aquí Vamos a Galletas de corazón Ay Porque está coqueta Va a cocinar ahora Galletitas de corazón Después Bendy Que tiene No le falta energía Debería dormir un poquitito más Pero bueno Igual que vaya a comer No sé que acabo de hacer chicos Bueno Todo se ve normal Todo se ve feliz Pero no nace el bebé De Alice Angel No sé cuándo irán a hacer chicos Pero ya Ya Tiene que ir a trabajar Boris dentro de De un rato Y Alice Angel Va a cocinar Espero que no se le queme la casa Imagínense Le pasa eso A ver Va a comer entonces Alice Angel Que coma de esto Servirse una ración Perfecto Perfecto Muy bien Y Boris O sea Bendy también va a comer Servirse una ración Va a comer junto con Alice Angel Y se tienen que bañar Porque claro No he bañado a nadie chicos A ver Sammy Lawrence Acaba de llegar o no Si acaba de llegar Con su dinero Y lo vamos a hacer Que Que vaya al baño Primero y después Que vaya a dormir Si Vamos a hacer eso chicos Tengo que manejar Muy bien los tiempos De esto Utilizar el baño Y después Ir a dormir Para que descanse Y después que vaya a comer Alice Angel Debería bañarse Pero también Le está faltando energía Espérate ¿Qué le pasa a Alice Angel? Miren No Apenas se puede la El plato Ay Pobrecita Tiene la pancita Demasiado gigante Yo creo que mañana Deberían hacer el bebé De Alice Angel No estoy muy seguro chicos Pero todos queremos ver eso Todos queremos verlo Así que me voy a Re apurar ¿A dónde fue Alice Angel? No tengo idea ¿A dónde? ¿Pero qué dices? Fue a trabajar No me digas que fue a trabajar En el trabajo No Pero Alice Angel Ven aquí ¿Qué me estás comentando? Tomar Faltar al trabajo Claro Pero ¿Cómo ¿Cómo va a ir al trabajo? Si No me lo puedo creer Alice Angel Es trabajadora Aunque está embarazada O sea Está a punto de dar a luz Y va al trabajo ¿Qué rayos? Es que ni yo me lo puedo creer Ya Te le falta energía Higiene Tenemos que ir a bañarnos Ok Pero What the fuck Esto hay que Limpiarlo Es que se va a enojar Al limpiarlo Darse una ducha también Y después debería ir A dormir Bendy ¿Qué le pasa a Bendy? Yo creo que también Debería dormir un poco Vamos a dormir Pero también me tengo que bañar Así que nos vamos a dar Una ducha Y después nos vamos a bañar Y después vamos a ir a trabajar Ah, pero dentro de dos horas No sé si alcanza a hacer todo eso Vamos a adelantar el tiempo Boomis Está limpiando Alice Angel Ay, 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 ay Alice Angel tiene que Que dar a luz rápido, chicos No, está llegando tarde Está llegando tarde Al trabajo, chicos Eh, llamada entrante Ok, responde a mi teléfono La llamada de su jefe ¿Pero qué me estás comentando? No, vaya que haber atrasado Al trabajo, chicos Tiene que ir Faltando al trabajo No, tienes que ir al trabajo Vamos, voy al trabajo Apúrate Dice Bendy no ha ido a trabajar Si faltan muchos días Su rendimiento laboral Se verá afectado Oh my gosh No puede ser No, y no fue a trabajar Faltando al trabajo Pero le dije que vaya a trabajar Ok, ir al trabajo Ok, que vaya, que vaya rápido Porque si no Lo van a echar del trabajo De ladrón Ay, no, ¿qué dices? Tiene sueño Eh, Boris Ok, lo vamos a hacer Que duerma Que vaya al baño primero Y después que vaya a dormir O no, no Que vaya Debería ir a dormir primero Pero bueno, no pasa nada Lo adelantamos esto Y vamos a ver Muro de notificaciones Lleno ¿Qué me estás comentando? Ah, tengo muchas notificaciones Pero no pasa nada Ya deberían hacer el bebé, chicos Alice Angel Tiene que tener un bebé Que no puede ser Oh my gosh Oh my gosh A ver, vamos a revisar No, tiene que ir al baño Alice Angel Ok, que se levante Que vaya al baño, chicos No, está incómoda Ah, chicos Es que ya se está notando Miren Se está notando Que el estómago Ya le va a explotar Pero ¿cuántos días Tengo que aparecer así? O sea, ¿cuántos días Va a demorar En nacer el hijo de Alice Angel? No lo sé Ya han pasado dos días Sí, ¿qué dices? ¿Qué dices? Se ha puesto de parto Alice Angel está Ok, ok Alice Angel está a punto de Deber nacer el bebé De parto Por ir Llegó la hora No, dentro de tres horas Ok ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos, chicos? Cambiar tu onda Dar a luz en el hospital Oh my gosh Oh my fucking gosh Va a dar a luz en el hospital Pero yo lo puedo ver Yo quiero ver Cómo nace el bebé De Alice Angel También lo tiene que ver Eh, Bendy ¿Qué dice? Dar a luz en el hospital Ok Ya van todos Dar a luz en el hospital Está... ¿Dónde está? Eh, Bendy Que no lo veo Creo que se fue al hospital También Se fueron al hospital Pero yo quiero ver Cómo... No... Alice está teniendo un bebé Pero ¿Dónde lo puedo ver, chicos? Enhorabuena Dice Es niño Es niño El hijo Ha sido el hijo De Bendy De Ink Machine Es macho Enhorabuena Es un niño Alice acaba de dar a luz Un niño Hay que ponerle nombre ¿Cómo te gustaría llamarlo? Ok Le vamos a poner Cómo... ¿Cuál puede ser el nombre De... Del hijo de Bendy? Ay, eso no lo pensé, chicos No les pregunté un nombre Que menso que soy Le voy a poner entonces Una mezcla entre Bendy y Alice Angel Que sería Belis Ok No Belis Suena... Suena mal Suena como nombre de niña Eh... Entre Ángel o Bendy ¿Qué puede ser, Bumis? Bueno, no sé Lo único que se me viene a la mente Es Belis Una mezcla entre Bendy Y Alice Podría ser Belis O sea, le vamos a poner Belis Eh... A este personaje Belice Belice se va a llamar Aunque suena como nombre de... De mujer No sé Pero está bien Está bien Belis Ok Se llama Belis Angel Eh... El hijo de Alice Angel Y de Bendy No sé Es lo primero que se me ocurrió, Bumis Pero ha sido el hijo Y quiero verlo Quiero verlo O sea, lo vamos a... Eh... Observar ahora Oh my gosh ¿Dónde está? ¿Dónde está el bebé? ¿Por qué no lo veo, chicos? ¿Dónde está? No me digas que apareció místicamente por aquí No No lo veo ¿Dónde está el bebé? Ah... Quizás está en el hospital Y no lo puedo traer No Yo quiero ver al bebé Ah, espérate Aquí está No, aquí está el bebé What the fuck Belis Angel Oh my gosh Oh my fucking gosh Debería ser Belis Demonio de Tinta Bueno, le puse de... De apellido Angel Como Alice Angel Y ya podríamos quizás Tener otro bebé Que se llama... Que se llame Belis Demonio de Tinta O que tenga otro nombre Que ustedes me digan No lo sé Ahí vamos a ver El bebé entonces lo tengo que mover, chicos Debería mover esto Espérate Le vamos a poner... Eh... Pausa Y vamos a poner esto Por otro lugar Yo lo quiero dejar aquí, chicos Si es que puedo Lo ponemos aquí Entonces, si se pone a llorar Ya después van a venir los padres A revisar de él Porque está en la habitación de Bendy Con Alice Y también está el hijo de Bendy ¡Ay no! Se puso a llorar! Ok, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos, chicos? ¿Qué va a hacer Bendy? Bendy va a tener que calmarlo ¡Meser! Ok Miren Es que es morenito Claro Porque es el demonio De Tinta ¡Claro! Debería tener Tinta Claro Debería ser negro No moreno Sino negro de negro Como está Bendy ahora mismo Porque Alice Angel También es así De Tinta O amarillo también Son como de ese color No, pero se pone a llorar Pero le dije que lo me... Que le dé meser Dar biberón Quizás tiene hambre Tiene hambre, ok Que le dé hambre O sea, que le dé el biberón Ok, ahí le está dando el biberón Ahí se cayó ¡Ay! ¡Qué ternura, chicos! El hijo de Bendy De Bendy Demonio de Tinta Ya lo vamos a ver Cuando crezca O sea, le vamos a dar forma Al hijo Ustedes me van a poner En los comentarios Todo lo que quieran Que tenga el hijo De Alice Angel Porque de verdad Me parece increíble Todo lo que estamos haciendo Estamos haciendo La familia de Bendy De Alice Angel Y ya vamos a hacer La familia de Boris Porque eso está Completamente increíble Lamentablemente Boris Está muy hediondeo Se tiene que bañar, chicos Ok, vamos a hacer Que se vaya a bañar Boris Porque si no Va a explotar De la hediondez Y después que vaya A comer Tengo que estar preocupado De tantos personajes Y ahora de un hijo No sé si pueda cumplir Esto de buena forma, chicos O si vayan a morir Todos No voy a manejar bien A los chicos A los demonios de tinta Y van a morir Pero está llorando De nuevo el bebé ¿Cómo le hago? A ver Cambiar pañal sucio Claro, debe estar cochino ¡Ay no! Por eso sí Le sale ahí el olor ¡Cámbiale los pañales, Bendy! Alice Angel Está muy cansada la pobre Por dar a luz Ahora mismo Él está cambiando Los pañales ¡Qué ternura, Bumi! Tenemos ya al hijo De Bendy Y de Alice Angel Esto es increíble De verdad Una vez Primera vez en la vida Visto por... Bueno, primera vez Visto en la vida No sé qué acabo de decir Pero ya me entienden Tenemos aquí al hijo De Alice Y de Bendy Que próximamente Lo vamos a hacer crecer Y vamos a darle Un aspecto de demonio De tinta O no sé Lo que ustedes me digan En los comentarios O sea, pónganme aquí Sus recomendaciones En los comentarios Recuerden seguirme En todas mis redes sociales Y dejar su like Para rápidamente subir Más series De estas De Alice Angel De Bendy And The Ink Machine En los Sims 4 Vayan dejando su like Recuerden seguirme En todas mis redes sociales Que están aquí en la descripción Y nos vemos En el próximo video ¡Suscríbete al canal!